Hola, mi nombre es Mari Carmen y he sido elegida como candidata a la Alcaldía por la Plataforma Ciudadana Somos Castuera. Comencé mi andadura en la Plataforma Ciudadana porque siempre he creído que otra manera de hacer las cosas es posible. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, mi compromiso e implicación han ido aumentando paulatinamente. Somos Castuera es un equipo de personas preparadas, con ilusión y motivadas para trabajar y gobernar, no solo para la mayoría, sino también para las minorías, porque Castuera somos todos. Desde la Plataforma Ciudadana hemos decidido dar el salto a la política a fin de introducir modelos de gestión más eficientes. Nuestra ideología la marca la ciudadanía, por lo que abogamos por una política constructiva y resolutiva, dando respuesta a vuestras necesidades. Nos gustaría recalcar que ante todo somos una Plataforma Ciudadana y seguiremos actuando como tal. Desde aquí os invitamos a participar, porque en tu voz, en tu pensamiento, en tus propuestas, todos somos Castuera. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ... ... ...